¡Feliz Navidad a todas mis chicas del Team Roxy Bella! ¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, yo soy Roxy Bella. Y este tutorial para mí es bastante especial, ya que estamos solo a días a que se termine el año. Y estoy 100% segura que te quieres ver espectacular y radiante. Para celebrar con amigos y familiares, y lo sé. Muchos se preguntarán, Roxy Bella no estás ni fabulosa ni radiante, pero de esto se trata este tutorial. Si ya tienen tiempo siguiendo mi canal, se habrán dado cuenta que yo me muestro tal y como soy. Al igual que tú, tengo manchas, acné y cicatrices. Y lo importante de este video es que tú vas a ver el paso a paso de la transformación, porque estaré utilizando productos tanto económicos como costosos. Los que son para mí los favoritos. Si quieres aprender a recrearlo, solo quédate allí y continúa viendo. Para comenzar voy a estar aplicando el primer de la marca de Xmatch Box, que es ideal tanto para pieles grasas como normales y secas. Como pueden ver, está totalmente desgastado. Estos productos no los compré para realizar el tutorial, sino que son productos que he venido utilizando por mucho tiempo. Siempre que se apliquen uno de estos productos, háganlo con su dedito anular, dando toquecitos para rellenar todos los poros y así su piel se vea mucho más lisa. La base que me voy a estar aplicando es la de Rihanna, la Fenty Beauty en el número 300. Cada vez que se vayan a aplicar una base, recuerden agitarla para que todos sus ingredientes se mezclen. Me voy a estar colocando unos puntitos por la cara y luego lo voy a difuminar con una brocha. Como saben, a mí me gusta difuminarlo con una brocha y es la de Sigma, la F82, porque da un acabado de alta cobertura. Este tipo de base es ideal para las chicas que tienen pieles normales y no es una base ni tan mate ni una base que te aporta brillo. Por lo tanto, se ve muy natural en tu piel. Ahora voy con una de las paletas que se ha vuelto mi favorita y la consigues en farmacias y supermercados y es la de L'Oreal, donde tienes distintos tipos de tonos para aplicártelo según sea tu color de ojera. Este es el tono que para mí más me favorece, así que me la voy a estar aplicando en forma de triángulo invertido porque esto me va a ayudar tanto a ocultarlas como a aportar luz en el área. También debes de aplicarlo un poco en la frente ya que ayudarás a llamar más la atención en el centro de la cara y por lo tanto se verá mucho más alargada. Recuerda también de aplicar una línea bien finita en la nariz y en la barbilla. Si quieres que se vea mucho más natural, te recomiendo que lo difumines con una esponjita porque te ayudará a absorber el exceso de producto. Pero si quieres que te cubra a la perfección, entonces te recomiendo que utilices una de estas brochitas de Sigma porque quedará mucho más oculta tu ojera. Siempre dando toquecitos y nunca arrastrando el producto porque si no perderás todo el efecto que estás tratando de lograr. Y para sellar los contornos voy a estar utilizando sin duda alguna este polvo traslúcido que para mí es el mejor del mercado por los momentos. Y lo voy a hacer con la misma brochita con la cual difumine. Luego de que ya terminaron de aplicarse, lo van a quitar todo el exceso de polvo traslúcido. Y de una vez pasamos a realizar los contornos. En esta oportunidad no los voy a hacer en crema ya que en polvo se verán mucho más naturales y voy a estar utilizando esta paleta de la marca de Kat Von D. Esta paleta me parece súper útil ya que puede jugar con todos los tipos de profundidades. Como por ejemplo, voy a empezar a utilizar este tono para marcar la línea de mis contornos que salen desde las 100, sonríes y trazas o sigues la línea que se forma naturalmente. Así se vería un contorno bastante natural, pero si quieres que se marque un poco más y lograr el efecto de un rostro más perfilado, entonces pasa con el siguiente tono donde aportarás un poco más de profundidad. Eso sí, recuerda no llevarlo hasta la parte interna porque si no se verán muy marcados. Lo que vas a hacer es aplicar desde las 100 hasta la mitad de la mejilla. Y si quieres que aún más se perfile tu rostro, entonces pasas con el tono más oscuro que sería este que está aquí. Y ese solo lo vas a estar aplicando en el comienzo de tus vellitos. Siempre difuminando los tonos hacia arriba y en movimientos circulares. Y así es como lograrás tener un rostro más estilizado. Y para finalizar con los contornos vamos a oscurecer los alrededores de la cara. Para lograr un efecto de nariz mucho más respingada, vas a hacer lo mismo, solo que no vas a utilizar un tono tan oscuro porque si no será muy difícil de difuminar y no se verá tan natural. Así que voy a utilizar el tono medio para aplicármela realizando dos líneas bien finitas en la nariz. Luego estas líneas las vamos a difuminar para que no se vean así. Lo que vas a pasar a realizar es quitar el exceso de producto en la muñeca para que cuando te la vuelvas a difuminar no te manche el maquillaje. Levemente vas a ir bajando el producto y realizando movimientos de arriba hacia abajo para terminar de difuminar. Y eso sería todo. Ahora para no vernos tan pálida vamos a aportar un poco de color a nuestras mejillas y voy a estar aplicando este rubor de la marca de Sigma donde nos ayudará a dar el aspecto de un rostro más saludable. Siempre recuerda de quitar el exceso para que así tu maquillaje no se vea tan marcado y quede algo más difuminado. Ahora sí vamos a pasar con lo que sería la parte de los ojos. Y para realizar mis cejas voy a utilizar estas sombritas de la marca de Sigma también que trae dos diferentes tonalidades de sombra que nos ayudarán a darle profundidad y claridad a nuestras cejas. Voy a empezar a seleccionar el color más oscuro para empezar a rellenar la parte externa de las cejas pero justamente donde no tengo vellitos ya que lo que queremos lograr es un aspecto más natural. Y ya cuando vayan a hacer el principio de sus cejas entonces seleccionan el tono más clarito para así realizar un degradé y que no se vea tan marcado. Trazamos una línea en la parte de abajo para que se vean mucho más perfectos luego a eso lo vamos a difuminar colocamos el pincel en vertical y trazamos vellitos y luego pasamos a difuminar hacia arriba. Para terminar de enmarcarlas voy a volver con la paleta de correctores y voy a estar aplicando este tono que me ayudará a limpiarla tanto en la parte de abajo como en la parte superior. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es difuminarlo y con estos simples pasos vas a ver la gran transformación que puedes lograr realizar con tus cejas. Pasos fáciles y sencillos pero que son claves. Vuelvo otra vez con la paleta de Kat Von D pero voy a utilizar los tonos claros para estármelos aplicando en todo el párpado y así crear un lienzo en blanco y quitar todos esos brillitos y poder trabajar muchísimo mejor las sombras. Y ahora sí voy a mostrar mi producto favorito de todo el año y sin duda alguna es la paleta de Too Faced. Esta paleta es nueva acaba de salir al mercado en una edición ilimitada de navidad pero sin duda alguna tiene todos los tonos con los cuales vas a poder recrear cualquier tipo de maquillaje que te propongas. En cuanto a calidad-precio siento que esta se lleva la corona. Voy a estar seleccionando este tono marrón y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo para darle un poco de profundidad. Como siempre les digo primero en movimientos de parabrisa y luego movimientos circulares. Luego que ya difuminaron perfectamente ese color voy a pasar a aplicar este tono chocolate mucho más intenso para marcar mi mirada. Y debe de ser como una brochita más finita y la que estoy utilizando es la E35 de Sigma. La vamos a aplicar justamente en la cuenca del ojo difuminándolo un poco hacia arriba para integrar el color. Y luego de eso paso con este tono mucho más oscuro para aplicarlo en la V externa del ojo. Y para terminar con el look de los ojos voy a estar aplicando esta sombra dorada típica en Navidad pero que da un toque súper glamoroso. Y una de las mejores formas de aplicarlo es con el dedito porque se aplica mejor los pigmentos. Lo van a colocar primero en el centro del ojo y luego lo llevan a la parte interna del ojo. Y para que no queden estas líneas marcadas vuelven otra vez con su brochita la E35 de Sigma y difuminan muy sutil. Ahora voy a estar aplicando estas pestañas postizas de la marca de Kiss que se ven súper naturales ya que tienen una banda transparente que nos ayudan a que se integren perfectamente con nuestras pestañas y nos den un toque glamoroso. Deben esperar alrededor de 30 segundos que su pegamento tome esa firmeza para que se la puedan colocar. Siempre que se vayan a aplicar unas pestañas postizas pongan su espejo hacia abajo sin mover su cara no es que van a ser así sino que colocan el espejo hacia abajo bajan su mirada y justamente encima de sus pestañas la van a aplicar. primero pegan el centro luego la parte externa y luego la parte interna y con sus pinzas de cejas dan pequeños toquecitos hacia arriba para que las pestañas no queden hacia abajo sino que queden levantadas y para finalizar con la parte de abajo de nuestros ojos y así darle el marco a nuestra mirada voy a seleccionar este tono con la brocha E45 que es en forma de lápiz aquí no tienen que hacer nada súper forzoso sino nada más dar movimientos de un lado hacia otro y listo para finalizar con nuestra mirada voy a pasar a aplicar la máscara de pestaña de la marca de Dior que en realidad se ha vuelto una de mis favoritas y lo voy a estar aplicando tanto en las pestañas superiores como inferiores y así se vería nuestro maquillaje ahora voy a pasar a recrearlo del otro lado y los pasos finales que voy a estar realizando es aplicar un iluminador y es sin duda alguna el de Rihanna el de Fenty Beauty que ha dado mucho de qué hablar por su excelente calidad y lo vamos a aplicar en todo este huesito para lograr esta iluminación también lo voy a aplicar en la puntita de la nariz y lo difumino hacia arriba ahora vamos con uno de los pasos que para nosotras es bastante importante y esencial y es el labial sin duda alguna no podría faltar un buen labial rojo para fin de año y esta es una recomendación bastante importante para mí porque sé que muchas de ustedes siempre andan en busca de un buen labial rojo duradero y para mí es bastante importante que no se cuartee que no me deje los labios resecos y el que se lleva para mí todos los méritos es el de L'Oreal eso sí el truco es no aplicárselos con el aplicador que ya viene en el envase porque hace que te quede tanto producto en los labios que no ayuda a secarlo rápidamente así que lo que les recomiendo es que lo utilicen con una brochita y se lo van aplicando en capas bastante finitas así que bueno chicas este ha sido el resultado final pero antes de finalizar este vídeo les quiero agradecer a todas las chicas del Team Roxy Bella que me han apoyado a lo largo de todo el año tanto por YouTube como por Instagram y Facebook con sus comentarios llenos de muchas bendiciones así que de corazón les deseo un feliz y próspero año nuevo 2018 gracias por formar parte del Team Roxy Bella nada de esto hubiese sido posible sin tu granito de arena de los más profundos de mi corazón te deseo una feliz navidad y próspero año nuevo recuérdalo si yo puedo tú también claro que puedes se nos han apoyado césar de los más profundos de lalas que te han cambiado si no casi no casi esto es